Libreca, yo voy a tejirar tus cabezas en tu yeca Ey, neta, neta, me pula y te estoy hablando con tu banda de escopeta ¿Por qué gritas? Si nadie te entiende Es por eso que tú no tienes nada en la mente Eres un efecto, no sé si lo comprendes Te llamas chica, pero siempre paras dengue Claro que siempre paro dengue Y tú paras duro y paseado bailando dengue ¿Por qué grito? Porque con mi grito a Cristo lo resucito Si, es que represento al Perú Bailo merengue porque soy más criollo que tú Oye, por favor, y para ser sincero Tú eres el samba y yo toco como cabelo Tú bailas eso, tú bailas detrás Te lo voy a dejar hasta que tu suela no pueda más Encima en mi pobena y mostrándole un merengue Que este negro se apaga la vela Este peinado de risa a mí me caga Este baboso no clava, solo se traba Zica, yo sé que me halagas Pero ¿qué pasa con tu cabello? ¿La ilusión no se te acaba? El penado de escobilla Si un poquito brilla Diga, diga, se me da Que se lo lleven en camilla Si un poquito brilla, pero yo lo torturo Si él siente seguro viviendo en el lado oscuro Que yo no brillo como que yo no brillo Este cuando rapea solo canta los grillos En el lado oscuro, en la ciudad Me siento a Tupac, doble cara, Blackjack Te me das, por favor, Rasek En la que está y descansa en paz No eres como Tupac, no tienes tus hechos Tú hablas del hoyo, yo lo tengo puesta en el pecho Entiende los perros que tú no eres vacán En el pelo tengo a Tupac en la cabeza, Butan Klan Uno Ramse Aplausos Aplausos Aplausos